Una nueva super esperada actualización de Whatsapp por fin ha llegado Anteriormente ya vimos que habían llegado los bloqueos de chat y el poder editar mensajes que ya hayamos enviado Actualizaciones igual muy esperadas que si aún no las has visto te las voy a dejar al final de este video Ahora lo que toca es esta nueva interfaz de Whatsapp que ya se está implementando en teléfonos Android Desde hace unos días ahora vemos que las opciones que tenemos arriba de chats, llamadas, estado y comunidades Han pasado a estar ahora en la parte de abajo Muy parecido a como sucede en la aplicación de Whatsapp de IOS Me parece que es un acierto porque hace que su uso sea más fácil Ya que no tenemos que estirar la mano o el dedo hasta arriba para acceder a estas opciones Sino que ya desde abajo tenemos un acceso mucho más fácil Esto como apenas se está implementando pues faltan algunos detallitos Como puede ser el que al deslizar se cambie de sección, cosa que aún no ocurre O que al cambiar entre estas opciones hay algún tipo de animación que ahorita no la hay todavía Para ya tener esta nueva actualización lo que tendremos que hacer es irnos a nuestra tienda de aplicaciones a la Play Store Y aquí vamos a buscar la aplicación de Whatsapp Buscaremos esta aplicación y la vamos a actualizar Actualmente la versión que estoy usando que ya tiene esta nueva interfaz es la versión de Whatsapp 2.23.12.12 Eso si yo me encuentro dentro del programa beta Aunque de todas formas esta actualización ya se empieza a desplegar Aunque no estés dentro del programa beta Suscríbete porque en próximos videos te voy a estar enseñando a como entrar al programa beta Y acceder a todas estas características mucho antes que nadie Y mira los videos sobre como editar mensajes y como bloquear chats ¡Suscríbete al canal!